Esta vez con el equipo del FUL nos trasladamos al puerto de Talcahuano, precisamente a la base naval, desde donde zarpamos destino a la isla Quiriquina, con el objetivo de conocer la escuela de grumetes Alejandro Navarrete Cisterna, quienes celebran 150 años y que los conmemorarán, como siempre con deportes náuticos, en el marco del Campeonato Nacional de Veleros J24. Después de las celebraciones que hemos tenido, de las ceremonias que hemos estado haciendo durante este año, que cumplimos 150 años, como tú bien dices, tenemos una gran celebración en el ámbito deportivo. La escuela de grumetes es un gran evento, nosotros nos sentimos muy orgullosos de estos 150 años formando marinos para Chile, así que este cumpleaños es muy especial y queremos celebrarlo como los marinos nos gusta, con un deporte y qué mejor que un deporte náutico. Tenemos la regata de los 150 años, que la vamos a hacer los días 5, 6 y 7 de octubre, en la cual van a participar prácticamente toda la totalidad de los yates aquí de la zona y algunos otros del área central. En particular, para esta regata es una fecha del nacional de la categoría J24, así que para esa categoría es muy importante y además tenemos las categorías clásico y IRC, que son las que normalmente participan aquí en el área local. Aproximadamente 30 embarcaciones provenientes de diferentes puntos del país serán las que participarán en la jornada, momento en que se forjará el espíritu marino que desarrolla toda persona que siempre ha vivido en torno a un escenario natural como lo es el mar. Tradicionalmente se hace una regata de aniversario de la escuela, no las dimensiones que estamos llevándolo hoy día. Es primera vez que se hace a esta dimensión y la particularidad de la regata de vuelta a la isla también se ha hecho otros años, este año lo vamos a repetir, el año pasado por condiciones climáticas no se logró hacer, pero este año de todas maneras esperamos que el tiempo y la meteorología nos acompañe y poder hacer esta regata con la importancia que tiene los 150 años. En la regata serán los jóvenes grumetes quienes se la jugarán para sacar la cara por sus embarcaciones y demostrar que al estar en constante contacto con el mar, no solo han aprendido las técnicas de esta disciplina, sino que también el trabajo en equipo que es primordial. Este deporte a nosotros nos entrega cosas que son importantes. Primero es el trabajo en equipo, lo cual va generando mucho liderazgo. En la parte física también el trabajo tiene que ser muy coordinado. La vela es realmente un arte, por lo tanto es como un baile, tenemos que estar todos coordinados para que el baile salga bonito. Y la comunicación adentro del velero es fundamental. El diálogo entre todos los tripulantes, acá en Nadine es más importante. El capitán del yate normalmente es el responsable de la embarcación. Este evento náutico que se desarrollará en los alrededores de la isla será uno de los más grandes de la zona, en que también pretende atraer a los jóvenes que deseen conocer y ser parte en un futuro de la marina, así como le sucedió a Catalina, que ingresó este año a la escuela y dice que vivenciar las actividades marinas la motivó a ingresar. Yo soy orientada a mayordomo y siempre me ha gustado el área gastronómica. Entonces acá los sargentos tienen mucha experiencia en esa área y el descubrir me ha gustado bastante. El mezclar la parte gastronómica con navegar ha sido algo. Aquí están demostrados que uno es capaz de hacer muchas cosas. Y yo me he sorprendido incluso de mí misma. Con el apoyo de los instructores y los profesores me he sorprendido de que puedo llegar a lograr cosas que afuera no había hecho. Tenemos una muy buena acogida y cada vez nos esforzamos porque eso sea aún más, se incremente. Hacemos un esfuerzo importante, la institución hace un esfuerzo importante por darnos a conocer, lamentablemente por problemas geográficos, estar aquí en la isla, estar en Tarcahuano. A ver, nos cuesta llegar a los jóvenes de Santiago, nos cuesta que nos conozcan en lugares que no son ciudades costeras. Así que aprovecho esta oportunidad para hacer una invitación a todos los jóvenes, a todos los que nos ven, que se interioricen, que se ingresen a nuestra página, escuelasgrometes.mil.cl. Ahí está toda la información, todos los requisitos, todo lo que necesita un joven para poder postular y todos los beneficios que significa esta oportunidad de carrera, una oportunidad de vida que representa la institución a través del ingreso a la Escuela Gromete. ¡Suscríbete al canal!